Hola, hola mi amor. Hello. Oh, estoy trabajando. Ah, mañana, mañana. Hoy. Ahorita voy a comenzar a dar clases. ¿Qué tal estás? Ah, pollito. ¿Y vos? Vaya, mi amor. Va, pues. Ahí te llamo otro rato. ¿Oyes? Porque ahorita voy a comenzar clases. Vaya. Ya mejor, ya me curé. Sí, sí, vaya. Te dejo irme, amor. Ah, nos falta un minuto. Espérate. ¿Estás bien? Vaya, vaya, está bien. Ok. Salud. Déjame. ¿Qué te aflige cuando me enferme? ¿Qué te preocupa cuando me enferme? Ok. Good evening, class. Ready to start. Hello. Good evening to share. How are you? Hello. I'm fine. I'm good. Hello, Miguel, Tania, Imelda, Judith, Jonathan, Salvador, Katie, Roberto, Carlos from Brasil, and René Carcam. Hello, René. How are you doing today? Hello. Good to see you again. Good to see you again. Ok. Can you see? Hello. Hello, Núria. Good evening. Hello. Hello, everybody. Welcome to your class. How are you? Hey, what's this? What's this in the picture? This is umbrella. Umbrella. It's, it's an umbrella. Uh-huh. Yeah. What's this called in English? This is earrings. No. Ring. Ah, yeah. It's a ring. It's a ring. It's a ring. It's a ring. Yeah. Let me see. No more. Oh, this. What are these? They are sunglasses. No. Not sunglasses. They are glasses. Glasses. Glasses, yes. Sunglasses are the ones that you use when you go on motorcycle or when you go to the beach. Okay. Okay. Good. Okay, my friends, we're going to continue with what's this and what are these called? This is another, another word, another question that we can use. What is? It's an avocado. It's an avocado. It's okay. Delicious. All right. Good. Okay. Okay. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar sintonizando esta, su radio emisora de inglés corporativo. Con su DJ, Víctor Martínez. Today. Okay. We're going to continue learning. Vamos a practicar spelling. You know, the alphabet, A, D, C, D, E, F, G, but not in that order. Lo vamos a hacer con palabras, okay? Con objetos. And these are the patterns. Estos son los patrones que vamos a usar. Mire, yo, we got over here, we got what this call in English. Thank you. What was this call in English? Okay. That is for singular. Okay. Alguien dice, I don't know. The other partner says, it's an umbrella. Otro compañero le dice, how do you spell that? Yeah, so he says, U, M, B, R, E, L, L, A. Okay. So we got a spell. And the rest of the partners, take note, okay? Toman nota para ver si comprenden lo que se está eletreando, okay? Okay. That's the activity. Okay. The other pattern es para preguntar en plural. What are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C, H, O, B, S, T, I, C, K, S. Chopsticks. Chopsticks. Okay. I have these words here. Backpack, wallet, address, book, marker. Vamos a agregar unos más. Earrings. Porque no hay plurales. Earrings. What about pants? And glasses. Okay. Más tarde. Okay. Understand the activity. Okay. Okay. I'm going to take a picture and send it to you. Okay, my friends. Let's start practicing. Pero yo quiero preguntarles algo. Cuando están en los chat rooms, cinco minutos son suficientes. Sí. ¿Sí? Practican todos. Sí, son cinco. Cinco minutos son suficientes. Okay. Good. 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 Okay. Pregunto eso porque a veces se quedan como, híjole, ya veíamos calentado y el pitcher nos llamó de nuevo a la rebota. All right. I'm going to take the picture and send it to the WhatsApp group. Okay. There it goes. Vamos a hacer los grupos. We're going to create the chat rooms or the breakout rooms. Here we go. Very good. Five minutes. Five minutes. Five minutes. No. No, no. 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 Gracias. 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 Hola, teacher. Intenté ingresar a la otra sala, Roberto, y no pude. Fíjense, teacher, que no sé por qué, es que siempre cuando se hace, por ejemplo, la primera sala siempre me da problemas. No sé si será mi teléfono o será el internet, pero ya en la segunda, en la segunda que hacemos, por ejemplo, sala siempre me conecto rápido. Fíjense que yo por eso lo saqué de la sala donde lo mandé. Ajá. Y lo envía a otra, dije, ah, como me recordé de eso, dije, ah, pues si lo saco de ahí, lo envía a otra ahí, pero no le salió. Sí, bien raro. Bueno, sin modo, ¿verdad? Ya viene otra, otra reunión, ahí sí lo vamos a ayudarle. Sí, sí. Ahí sí. Muy bien, Carlos, por reportarse. Gracias. Bueno, gracias, teacher. Bueno, a la orden. Ahí está. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. I, I live in in San Vicente. Oh, it's a nice city. Yeah. Ah, no, 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 no. es hot I know here in San Salvador it's the same too in San Salvador the house are little small houses and everything is built no trees, only houses there are no trees ok my friends, get ready alright ok así vamos a salir ahora ok, open your cameras please and here we go 3, 2, 1 con la primera now the second one ok ready set go ok ok a la próxima hablamos en inglés en la foto ok que salga la foto bilingüe whisky ok whisky ok my friends now we have a conversation in this conversation we are going to practice WH questions all right and yes no questions así que vamos con I'm going to record that record this in the picture and we're going to practice the conversation too and if there are new words just let me know si hay palabras nuevas solo me lo hace saber ok I'm going to send the picture so you can practice ok also if there are new words también me dicen ok si hay palabras nuevas también ok we're going to explain oh no where are my car keys relax Kate are they in your purse no they're not they're gone I bet they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you see no problem and is this your wallet no it's not what is your wallet Joe in my pocket wait a minute that is my wallet ok now let's check the new words do you see any new word for you ven alguna palabra nueva para ustedes I bet I bet I bet te apuesto a qué esa sería una de las mejores interpretaciones ok thank you pocket pocket my pocket you want let me see what's what's in my pockets my pockets these are my pockets yeah these are my pockets understand did you see my pockets yep no those are my pockets why you what we carry in our pockets my friends when we use pens we carry coins que más andamos ahí USB USB what else dollars ok money bills 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 coins USB what your phone ah your phone yeah of course your phone white what why ah wallet wallet no why what's that no sé cómo se pronuncia donde aparece la en en después de pocket ah wey 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 y melda y melda es que estaba preguntando que andamos en los bolsillos por eso me dejó así recargando mi mente ok a ver a ver donde dice pockets let me see wait 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 espera no look look y melda wait wait espera espera esperar wait 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 for me wait a minute yeah wait a second esas son frases para decir espera un momento ok si alguien le dice wait a minute ok no es literal que le diga espera un minuto o wait a second tampoco es literal que le está diciendo espera un segundo sino que espere un momento ok oh yeah que hay hay sientes ya va a llegar ok good all right another word ya no hay más i have a question i have a question for you how do you say minuto how do you say minuto in english minute a ver otra ok otra pronunciación minute 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 ok wait a minute wait a minute wait a minute ok wait a minute good ok are you ready yes are you ready to go yes ok let's do it vamos a los break up rooms let me see i have some messages teacher oh en el micro de la compu mire mire Wilfredo dice teacher tengo problemas con el micro de la compu me saldré a ver qué es lo que quiere este micrófono voy a darle su merecido vaya así tal vez lo compone así ok let's 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 continue a veces las cosas están de sopapo wow good let's go and practice the conversation five minutes are ok ok five minutes here we go yes y aquí voy a mandar a estos cipotes here catherine and Wilmer vamos a ver a Wilmer por aquí ok there you go oh muting muting is like yes muting me desapareció la sala ok esperemos y ya todos ingresaron en sala la voy a mandar a otra son ok me avisa por favor what what happened what good Sonia la sacó de nuevo Es el Inter Es el Inter Sonia Y entró y la sacó de nuevo Si entré en la sala y me sacó de nuevo Ok Let's try again Sigamos tratando Si no Vamos a practicar nosotros Ok Pero de que practicamos, practicamos Muted ¿Qué sucedió Daniel? Mió Uren Giuquiste щее Chalo Chalo Ahora Después Medio Ha CẼ B Gracias. 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 Hola, Tiche. Hello. Desde ya rato estaba intentando entrar y la señal no sé por qué, pero no me dejaba entrar. Está débil. Ah. Me sacaba. Incluso de las salas me sacó. Ah. Es la señal entonces. Es inestable el internet. Y tengo la cámara apagada porque me funciona más rápido. Correcto. Eso tiene que, eso se tiene que hacer. Se supone que la cámara. Le disculpa. No tenga pena. Lo bueno es que ya está acá. Me va a la cámara apagada porque me va a la cámara. Toda la cámara apagada. No hay otra cámara. No hay otra cámara apagada. Gracias. 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 Is everybody here? Si, verdad? Ya estamos todos. Yes. Okay, good. Okay, my friend, we're going to talk about grammar. Okay, we're going to talk about grammar. We're going to talk about the yes, no questions and word questions with be. O sea, con el verbo to be. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. I want you, I'm going to, now you see this? Si lo ven mejor, verdad? Okay. Yes. Yes. Pay attention to the grammar structure. Okay. Observe. Cuando es, cuando es pregunta, el verbi va primero. Okay. Digo, is this your wallet? Esta es la estructura para una pregunta en singular. Okay. Okay. Digo, is this your wallet? Is this your cell phone? Is this your pen? Is this your backpack? Is this your book? Okay. Solo una cosa. All right. Okay. Aquí nos está limitando a decir yes or no. Okay. Yes, it is. Or no. It's not. Remember. Las afirmative short answers, estas no se pueden abreviar. Okay. Cuando llega, diga yes, it is. Or yes, I am. O yes, you are. Yes, they are. Esas no se pueden contractar. Las afirmativas. Okay. In the other hand, por otro lado, las que se pueden contractar son las respuestas cortas negativas. O sea, no is not. Ahí. O no, it isn't. Si ya han escuchado esa otra respuesta. No, it isn't. Okay. No, it isn't. And that is on the side of a singular question. Okay. Vamos a ver las plurales. Okay. Take a look at the pattern. Vamos a ver el patrón. Okay. Are these your keys? Okay. Mire, el verbo es are. También el demonstrative pronoun sería en plural también. Okay. These. Y el nombre sustantivo por igual también debe ser en plural. Okay. Yo digo, are these your keys? Are these your glasses? Are these your books? Are these your shoes? Are these your pants? Ahí vamos con un nombre o sustantivo en plural. Okay. Ahora, yes, they are. Mire, la respuesta afirmativa corta va en su forma larga. Yes, they are. Yes, they are. Ahí no podemos hacer contracciones. Okay. En la respuesta negativa corta, sí lo podemos hacer. Mire, no, they're not. O no, they aren't, que sería otra opción. Okay. No, they aren't. Es otra opción, ¿verdad? Pero aquí no se señala únicamente estas dos. Okay. Con las yes, no questions. Valga la redondancia, dijo aquel. Everything okay? Okay. Good. Va, si tienen preguntas, háganlas ahorita. No? No? It's very teaching for you. No, yo quiero preguntar algo. Dígame. Wallet, ¿qué es lo que significa? Wallet. Wallet. Eh, cartera. Vaya, donde dice es esta su cartera. Pero billetera, va. La billetera, que decimos cartera. Hombre, digamos. Sí, pero también las mujeres usan Wallet. Solo que la de las chicas es más grandecita o más larguita. La de nosotros cabe en el bolsillo. Donde dice esta es su cartera, a la otra línea, a la par, dice dónde está tu cartera. Ah, todavía no hemos explicado eso. Ah. Ahorita estoy explicando la primer columna. Ya. Okay? Gracias. Okay, you're welcome. Ahorita vamos para allá, okay? Ya llegamos por ahí. Gracias. Good. Thank you. Okay. So, the pattern for the plural, no hay problema, ¿verdad? Recuerden, this, 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 this. ¿Recuerdan de eso? Yeah. La pronunciación de los demonstrative pronouns. Singular, this. Plural, this. La y larga, la y corta. Remember that? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí se recuerda. El silencio lo dice todo. Okay, ahora sí vamos al otro lado. Dice, where question would be. Where, what does where mean in Spanish? Donde. Donde, ¿verdad? Y aquí es, aquí no digo dónde es, aquí es dónde está. Where is your wallet? Where is your wallet? Where is your wallet? Hey, where is your wallet? It's in my pocket. Mire cómo responde. Responde con it's. Why? Because it's one thing. Es singular. Voy a responder con it's. Okay. No me voy a estar inventando y are in my pocket. No, no, no. Eso es para plural. Aquí es una cosa. Okay. It's. Where is your cell phone? It's in my pocket. Where is your money? It's in my pocket. Okay. All right. Así estamos. No problem. No problem. No problem. No problem. Ahora, recuerde, el patrón. Where. Después, where be. Y el, y el objeto o el sujeto. Your wallet. Okay. All right. Yes. Yo tengo una pregunta. Sí. Y pocket solo se utiliza para bolsillos de la ropa o para. Solamente, solamente para los bolsillos. Yeah. Solo para los bolsillos. Para, para carteras o un handbag, purse. Esa es otra. Esa es otra. Briefcase son otros bolsos. Yeah, yeah. Sí. Okay, good. Okay. Así que pocket solo, solamente en los pantalones. Ah, las faldas también tienen pockets, ¿verdad? Hay faldas con pockets. Las camisas. Las camisas también tienen pockets. Ah, y las chumpas también. Los chumpas, no los chumpes, los meten en la, los chumpes, los meten en las chumpas. Okay. Where are my keys? Mire, aquí estoy preguntando por algo en plural. Where are my, where are my, my chumpes? No, perdón, déjame se los comieron. Where are my, my keys, my pants, my books, my shoes, my pants, my glasses. Entonces, ahí, aquí va en plural. Y como están en plural, usted va, va a responder con there. O sea, el there es la, es la abreviación del they are. Esto significa están. 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 Nosotros así decimos en español. Nosotros no decimos ellos están. No, están, ¿verdad? Esa es la interpretación a nuestro conocer. All right. Pero en inglés no puede omitir el sujeto. No puede decir are on the table. They're on the table. Se está refiriendo a quién? A las llaves. A los libros. Okay. Comprende? Okay. Good. Okay. Ahora es momento de que usted brille. Ilumine. Este ejercicio. This class. Okay. Y me completa estos ejercicios. Complete these conversations. Then practice with acompañebrio. O compañebria. Okay. Good. Estamos aquí. All right. Aquí estamos. Miren. Is this your umbrella? No. It's not. Ya le di una. Miren. Are these your keys? Yes. They are. Vaya, hicimos la una. Si no agarró. I'm sorry. Pero como usted ya lo sabe, ¿verdad? Va a decir. Déjenos solos. Okay. I'm gonna leave you alone. Hello, Angus. Hello, Tania. O alguien. En la tres. Porque ya estamos. En el otro ejemplo. Sería. Where are your. Sorry. Lentes. Se me ha ido. Esos son lentes para sol. Sunglasses. Sunglasses. Yeah. En la. En la. Voy a contestar. De ir. Yes. Yes. Va. Muy bien. Ya no. Ya no le ayude más a sus compañeros porque ellos están molestando de que no los dejamos trabajar solitos. Ok. Pero usted ha comprendido muy bien. Congratulations. Vosotros aquí en el cuaderno. Correcto. Me mandan una. Me mandan una fotito. La pueden mandar al whatsapp. Usemos el whatsapp. Más rápido, ¿verdad? Ok. Good. Send it to the whatsapp, please. No. 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 Hello. Gracias. 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 OK, Wilfredo, thank you. If you send it to the Zoom chat, it's OK. If you send it to the WhatsApp group, it's OK, too. Como usted crea mejor. It is not perfect. Thanks for coming. Ask to sign for sure. No. Yes. Just stand for now. Gracias. Ok, good, Wilfredo. recuerden pueden hacerlo en una hojita y un cuaderno tomar foto enviarlo al whatsapp más fácil ok y rápido let me check this is tania vamos a ver tania hey you have a photocopy ok let me check no it's not yes hay que checar la número 2 si es pregunta hay que checar la estructura cuando yo digo are they are this voy a hacer voy a voy a usar are this hay que checar eso vea la estructura de la pregunta de yes no en plural no se parece a lo que está aquí wait are they ahí si va es así are they yes they are eso la hay que checar where are they're no they're not okay muy bien number three is okay is this okay no it's not sorry sorry it's my pen vamos they're on your desk checar la 4 4 también ya lo vamos a hacer juntos okay let me see where where okay good this is salvador okay 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 1, 2, 3 number 3 hay que checar la última you're right, my sunglasses dice it's pero ¿qué estamos hablando? ¿de los lentes o del bolso? estamos hablando de los lentes entonces es plural ok no, estamos usando la preposición on on es para algo que está encima de un objeto ah, perdón perdón dice desk bueno, ya no veo ya no veo sorry, where's my pen? ah, ok it's on hey, hey sorry, está muy bien oh, you're right they're on my desk mmm estamos hablando en singular y luego se finaliza con plural hay que checar eso ok ok Naomi sorry muy bien vamos a checar todos porque ya ay let's check ok el tiempo se nos ha corrido veamos ahora miren este es un ejemplo say your cell phone yes it is no it's not aquí abajo está ok aquí estamos miren number one is this your umbrella si me las respuestas do you see the answers here si la ve yes ok good ahorita voy entonces number one is this your umbrella no it's not aquí está el it's no it's not ok are these your keys yes they are ahí están las tres respuestas perfect verdad ya la habíamos hecho number two where are my glasses ok luego pregunto are these your glasses no they're not no they are no they're not ahí estamos verdad eso no hay problema la que usted quiera usar all right wait are are they in your pocket yes they are de qué estamos hablando de sus lentes por eso es plural all right good number three where are your sunglasses they're on the table they're on the table no they're not aquí lo niega no they're not they're my sunglasses ah you're right my sunglasses are my sunglasses donde estamos are in my purse ok aquí sería are in my purse ok number number four is this my pen no it's not it's my pen sorry it's where where is my pen it's on your desk oh you're right it's on my desk ok corrija confirme sus respuestas ok 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 thank for sending your exercises your activity ok are we ready yes good ok my friends we're gonna practice these conversations in group ok I'm gonna give you four minutes les voy a dar cuatro minutos para practicar esas esas conversaciones ok let's go oh wow tengo más personas vamos a crear otro yes yes a plane yes a plane Gracias. 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 Open your cameras, my friends. Open your cameras. Now we're going to say cheese. Ah, wik. 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 Oigale al malo. Okay. 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 We're going to say cheese. Más rico el queso. 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 Ok. All right. One, two, three. And the last one. Okay. Okay. Say hello. Okay. Here I go. All right, my friends. I'm going to call the attendants. Thanks for being in the class. Gracias por haber atendido esta su clase. Espero se hayan divertido. And practice a lot of conversation. Ahora sí han practicado bastante conversación. All right. So today is Wednesday, right? What day is today? Wednesday. 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 Correcto. Correct. That's correct. Okay. And we call Jonathan Adonai. Present teacher. Thank you. Josefa. Ahí estaba la chica Josefa. Ya la vimos. Thank you. Si la vimos Josefa. Muy atenta. Thank you. Katherine. There you are. Thank you. Katie. Yeah. Thank you. Manuel de Jesús. Nunca vino. Manuel Eduardo. Present teacher. Thank you. You're welcome. Present teacher. Thank you. Hoy ha estado bien quieta desde ayer. Mariela del Carmen. Present. Thank you. Mauricio. Present teacher. Thank you. Thank you. Mayron. Present teacher. Thank you. Thank you. Michael. Dice que no le da, no le da el audio. Ah, pero ya, ya respondió. Muy bien. Gracias. 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 Ya la tomamos. Miguel. Miguel. Miguel Eduardo. Hello. How are you? I'm doing good. Thank you. Thank you. Welcome. Muten. También la vimos por ahí. Naomi. Yes. Yes. Thank you. Naomi Nicole. No vino Naomi. No ha dicho nada en el chat. No ha escrito. No, ¿verdad? Ok. No vino. Néstor. Alexander. Present. Thank you. Nuria Mayeli. I am here. Thank you. Raquel Abigail nunca vino. Let me see. Rina. Judith. Present. Roberto Carlos también. Present. Ronald Alexander. Present. Thank you. Salen. Salen. Abigail. Ella falta. Bastante. Salvador Antonio. Present teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. No. No. Si vino Sandra. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No dijo nada. Santo René. I hear. Thank you. Sonia Dolores. Sí, también. Tania Olso. Tania Olso. También ya la vimos. Wilfredo. También lo vimos. Thank you. Wilmer. al chat escribió ok, Wilmer ok, muy bien Yesenia Maribel present teacher ok, muy bien, thank you, muy bien ok, my friends we are finished for today, ok practice your conversation siempre repase un poquito 5 minutes, 5 minutos, mañana a la hora de almuerzo, ok ok, 5 minutes only 5 minutes, eso va a ser bastante diferencia ok, ok, good see you tomorrow, take care, have a good night and remember eat pupusa eat pupusa with cola champán good night bye bye good night